¡Hola, Gouter! Nos iremos ya sea mañana o pasado mañana. Así que tienes que estar listo. ¿Eso es una orden, Capitán? Bueno, no es exactamente una orden, pero... Siendo así, yo me niego. Perdón por hacerte esperar. Dime, ¿pudiste terminar tus pendientes? Sí. Esa sí que es una pareja inusual. ¡Esto es delicioso! ¿Ahora qué estás tragando, Hawk? ¡Estoy comiendo un qué te importa!